Hola, hola a todos. Hoy les tengo un plato exquisito, arroz de coco, carne y mulas acompañado de una limonada. Picamos el coco, lo licuamos, lo colamos y lo echamos a reducir. Le agregamos el azúcar. Revolvemos constantemente para que no se nos queme hasta que se quede. Ya cuando esté marrón le agregamos el resto del agua. Aquí ya agregamos nuestro arroz. Ya está secando. Este es el resultado, nuestro arroz de coco. Miren que plato tan delicioso. Acompañado de carne en gulas, aguacate y una refrescante limonada. Si te gustó este video, comparte, dale like, comenta. Nos vemos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!